Por lo visto es súper conocido aquí en California, los edificios son así como si fueran bastante europeos. Fue fundada por los Danes en el año 1911. Os habrá sorprendido ver que acabamos de llegar a la ciudad de Solván. El festín, vamos a compartir esta hamburguesa. Hemos estado dando un paseo por el downtown de este pueblo. Y este donut, que mirad qué buena pinta, que es súper español, California. El fin de que viene también vamos a estar fuera, ya os contaré por qué. ¡Gracias! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es 4 de julio, es el fin de semana del puente de la independencia de los Estados Unidos. Y bueno, si no habéis visto los vídeos anteriores, os habrá sorprendido ver que estábamos recogiendo esta mañana un camping. Y dije, bueno, hace dos días nos fuimos de camping a La Secuoya y nos levantamos tan temprano el primer día, o sea, nos levantamos tipo 5 y media, que vimos todo lo que teníamos planeado para dos días en el primer día. Total, que anoche volvimos al camping y esta mañana, en vez de quedarnos por allí, porque nuestro camping hacía mucho calor, si habéis visto los vídeos anteriores sabréis que tipo 10 de la noche estábamos todavía a 34 grados. Entonces, durante el día era inhumano pasar el día en el camping, tranquilitos. Entonces hemos decidido venirnos de vuelta para Los Ángeles, pero en vez de por la carretera normal, directos a casa, irnos en dirección a la costa, ahora mismo en San Luis Obispo, y vamos a hacer parada aquí, porque ha sido como el primer punto al que hemos llegado a la costa, y luego vamos a bajar a un pueblecito, que quiere imitar a un pueblo danés, y por lo visto súper conocido aquí en California, así que tenemos ganas de ir. Pero primero vamos a estirar un poco las piernas, que hemos estado dos horas en el coche, dos horas y media, son ahora mismo las 11 de la mañana, y nada, nos vamos a dar un paseo por aquí, os vamos a enseñar por la antigua misión, la típica callecita que tienen estos pueblecitos playeros de California, así con tiendas, con restaurantes, súper mono, vamos a darnos una vuelta, y ahora os veo. Hemos aparcado justo al lado de la misión, y mirad, aquí tienen todo como para dar misa en el exterior, parece. Súper español todo, mira las fuentes y todo, es que es súper español California. Hemos parado a hacer un pis, y hemos cogido un matcha, un café, y este donut, que mirad qué buena pinta tiene, está hecho con remolacha. Hemos estado dando un paseo por el downtown de este pueblo, ciudad, yo creo que es una ciudad, pero tiene pintada como típico pueblo playero. Se está súper a gusto, y ahora hemos buscado un sitio para ir a comer algo antes de que nos dé más hambre en la carretera, porque tenemos una hora hasta el siguiente pueblo, el danés este que os digo. Y nada, hemos entrado en Urban Outfit, hemos entrado en Urban Outfit, si Pauza compré una camiseta, yo no me he comprado nada, pero es que básicamente no estamos haciendo nada, nada más que pasear y dar... ¡Oh, qué penita! ¿Te has cerrado? No, es abierto. Ah, porque es la camiseta. Y nada, eso, que básicamente estamos como súper relajados, no sé si es contenido de vlog o no, pero pues es como un día, pues es un domingo súper tranquilo, ¿no? Para nosotros. Un día, un 4 de julio bastante tranquilo. Súper tranquilito. O sea, está la gloria también porque no hay mucha gente. La temperatura también es perfecta. La temperatura es como que puedes ir más corta o puedes ir en sudadera, yo voy en sudadera porque tenía fresquillos, y en pantalón corto, no sé si está súper agustico. Y el ambiente del sitio es eso, de playa, tranquilito, nos encanta. El sitio al que venimos es un vegano que pensamos que estaba como desangelado aquí dentro de un edificio, pero tiene patio allá al fondo, así que un gustazo. Mirad qué gustazo de sitio, como en un patio que parece una selva. Y por allí más selva. Ese es el restaurante. Y te traen la comida y todo, súper a gusto. Soy Rachel en algunos sitios, ¿vale? Mirad qué pintón. ¿Hamburguesa? Con patatas. ¿Buenas? ¿Sí? El festín. Vamos a compartir esta hamburguesa, mirad qué buena pinta, las patatas están increíbles. Y mirad la hamburguesa por dentro, qué buena pinta también. Acabamos de llegar a la ciudad de Solván, que bueno, aunque la misión fue fundada por españoles, como todas las demás misiones que hay por la costa de California, desde San Diego hasta San Francisco, lo que viene siendo la ciudad fue fundada por los Danese en el año 1911. Y ahora mismo tiene como cuatro molinos de viento, que son como súper característicos de la ciudad. Y luego pues como que ha enganchado y ha mantenido todo a este estilo a lo largo de los años. Veis todas las casitas y los edificios son así como si fueran bastante europeos. Me recuerda al pueblo alemán al que íbamos en Washington. En el episodio número 406 de Los Simpsons sale esta ciudad. Dice que hay, yo no he estado en Dinamarca, pero por lo visto en Dinamarca hay una estatua que es una... Creo que es una... ¿Cómo se dice mermel? Una sirena y aquí hay una réplica y luego, bueno, que hay baquerías, iba a decir, pastelerías típicas de... originales, vamos, de Dinamarca, con los dulces estos de allí. Y queremos probarlo, o sea, bueno, queremos probarlo. Y lo habíamos probado creo que alguna vez en Chicago, ¿no? El Danish Cream Cheese este, sí. Y ahí me hace ilusión probar no lo de supermercado americano, sino lo de esto. Así que bueno, nos vamos a dar una vuelta, creo que es más grandecillo, o parece más grandecillo que el pueblo alemán al que íbamos en Washington, que se llamaba Living World. Así que nada, daremos un paso por aquí porque encima hay como bastante buen ambiente, aunque sí que hay más gente que en el otro en el que acabamos de estar antes. Y bastante más calor. Y bastante más calor también, o sea, de hecho ya no llevo la sudadera. Y ya está, son ahora mismo las dos y media de la tarde y este es el plan. Y ya está, son ahora mismo las dos. Acabamos de llegar a casa, son las cinco y media de la tarde y nos vamos a poner a descargar todo esto, a colocarlo más o menos. Y bueno, mañana aquí es puente, como os digo, lo es el puente del fin de la independencia. Y nos podíamos haber quedado un día más por ahí, de hecho esta noche también la teníamos de camping, pero estábamos súper cansados de todos los madrugones, de todo lo que hemos andado y en general, pues eso, de estar para arriba y para abajo. El fin de la que viene también vamos a estar fuera, ya os contaré por qué. Eso, también vamos a estar fuera. Mañana o lunes queremos aprovechar pues para limpiar en casa, organizar todo, hacer compras, como organizarnos la semana, porque aunque va a ser una semana corta, pues eso, este fin de la semana hemos estado fuera. Que viene también vamos a estar y la casa hay que atenderla y también hay que descansar, recargar un poco pila. Así que nada, vamos a quitar todo esto de aquí y a descansar esta tarde. Acabo de terminar. de ducharme, ya está lavadora puesta, lavavajillas puestos, todo organizado, la parrilla esa lavada, neverita lavada, todo lo del camping organizado y nos vamos a tirar al sofá. Cuando pase un poco la calor nos saldremos al jardín, pero creo que me cerraré el vídeo de aquí hoy porque no vamos a hacer nada más, ni siquiera tenemos hambre, no sé si cenaremos o no, porque esa hamburguesa, mira que cogimos la hamburguesa para los dos, estaba buenísima pero era enorme y eso que la compartimos estamos súper bien y luego tan llenos estamos que entramos a la panadería en plan con la ilusión de comprarnos algo tipo pues típico y entramos y cuando vimos los pedazos de tartas fue como y no nos pedimos nada, de hecho estuvimos andando un rato o grabé parte y nos volvimos a casa porque queríamos recoger todo y como estar descansados para mañana que queremos eso, limpiar la casa a fondo y nada, eso. Si queréis cerrar el vídeo aquí, espero que os haya gustado estos dos días con nosotros por ahí y que hayáis disfrutado hoy de el mini viaje improvisado por estos dos pueblecitos, si queréis ver más contenido sobre viajes en Estados Unidos y sobre todo sitios en California y Los Ángeles, suscribíos al canal y no os perdáis ningún vídeo y yo os mando un beso súper grande y como siempre nos vemos en el siguiente. Chao.